Si algún de vosotros tiene cierta experiencia en el 3D, ha trabajado con programas como Substance Designer o Substance Painter o motores de videojuegos, seguramente os suene el concepto de los materiales PBR, son materiales Physically Based Rendering, que son basados en físicas reales. Entonces esto lo que significa es que vamos a tener una serie de mapas que nuestro motor de render debería soportar para que esos materiales sean basados en físicas reales. Bueno, pues la buena noticia es que tanto Eevee como Cycles son motores PBR, con lo cual podemos cargar esos mapas que creamos en Substance Designer o Substance Painter o cualquier otro software por el estilo y cargarlos aquí. Entonces en este video os voy a mostrar las cosas básicas que necesitamos. Necesitamos un HDRI, algo que tengamos que poner alrededor de nuestra escena, una imagen normalmente, que nos permita iluminar nuestra escena y que nuestros objetos puedan reflejar. Y luego vamos a ver una manera muy rápida de cargar todos esos mapas PBR de un solo clic en nuestro modelo. Entonces vamos a verlo aquí con el lanzagranadas de nuevo. Lo que tengo aquí es el modo LookDev. Veis que esto es un objeto, no tiene ningún material, o sea, tiene un material pero no está configurado. Tiene los parámetros básicos y esto es básicamente lo que tenemos. Tenemos también un entorno porque en este caso estamos en el modo LookDev. Pero fijaos qué pasa si nos vamos al render final. Lo vemos todo negro. ¿Por qué? Bueno, no tenemos ningún HDRI, ningún entorno en el mundo que ilumine o proporcione reflejos a nuestra escena y tampoco tenemos luces. Entonces pues vamos a ver cómo añadir primero un HDRI para tener un poco de iluminación a nuestra escena y luego veremos cómo cargar los mapas de este objeto. Entonces vamos aquí al menú de Shading, vámonos al modo de renderizado y aquí en el Shader Editor vamos a Objeto y aquí veis que podemos controlar tanto el objeto como el mundo. Vámonos al mundo y el mundo ahora mismo no tiene nada. Lo he borrado todo. Por defecto lo que tendríais sería esto. No estoy seguro de si esto es lo que aparece por defecto. Creo que por defecto es algo más oscuro, pero tendríais algo así, súper soso, ¿verdad? Pero bueno, esto nos permitiría pues dar una tonalidad a nuestra escena y luego pues con luces complementarlo y crear nuestra propia iluminación. Pero lo que quiero aquí es cargar un HDR, un HDR que me he descargado de HDRI Haven y aquí podemos colocar esto aquí y todo el modelo y las texturas, si estáis viendo esto desde mi página web, podéis descargaros todos los elementos para seguir este tutorial paso a paso. Entonces esto veréis que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque estamos cargando una imagen que es una imagen que está pensada para ser utilizada en 360 grados. Lo que significa que no sirve una simple imagen. Entonces, ¿por qué lo ha cargado así tal cual? Bueno, porque Blender no sabe diferenciar esto, simplemente reconoce que es una imagen. Pero esto nos resulta útil porque ahora, aunque eliminemos este nodo, esa imagen sigue aquí en Blender, fijaos. Esta es la imagen que hemos cargado, es un HDRI de 360 grados. Y esto lo vamos a cargar desde el tipo de textura Environment Texture. Lo vamos a coger aquí, lo vamos a conectar aquí al Background. Veis que si no hay ninguna textura nos pone todo en magenta para llamar nuestra atención de que ahí está faltando algo. Y entonces ahora no tenemos que ir a abrirlo, no tenemos que hacer nada, sino que aquí en la lista ya nos aparece. Y ahí tenemos nuestra escena. Ya veis que ahora está iluminando nuestro objeto y la tenemos de fondo. Podemos dejarla así, pero os voy a enseñar también un truco para que no os distraiga ese fondo. Vamos a pulsar mayúsculas D para duplicar un nodo. Ya veis que los, para hacer clic y arrastrar, G, R y S, fijaos, G para mover, R para rotar, S para escalar. Todo esto funciona exactamente igual que en otros editores. Vamos a coger este Background, vamos a hacer aquí un Shader, Mix Shader. Es que es como el que el fondo tiene también materiales. Y lo que vamos a hacer con esto es poner quizás un color así grisáceo neutro. Pero ahora vamos a utilizar una condición, vamos a decirle a Blender, mediante un Input Light Path. Aquí está. Vamos a seleccionar esta opción de Is Camera Array y la vamos a conectar al factor de ese Mix. Y fijaos que va a pasar. ¡Pum! Ahora lo que está haciendo esto es decirle, si esto lo está viendo la cámara, me vas a mostrar este Input. Pero si lo está viendo el resto de la escena, vas a mostrar este. Es decir que tendremos este fondo para los reflejos y para iluminación de la escena, pero la cámara en la posición del fondo va a ver esto de aquí. Fijaos que podemos modificar la intensidad de este HDRI, pero aquí podemos modificar el color que va a tener el fondo. Entonces podemos ajustarlo un poquito, podemos hacerlo más oscuro, podemos aumentar o disminuir la intensidad. Y esto pues a mí me resulta más cómodo porque el visualizar de fondo, si pulsamos CTRL mayúsculas clic podemos verlo, recordad tener activado el Addon Node Wrangler, pues a mí esto a veces me distrae el tener este fondo aquí detrás, pero tenerlo así pues me ayuda a centrarme en el objeto. Perfecto, entonces ahora ya tenemos el mundo, podemos venir aquí al objeto y vamos a trabajar con este nodo. Entonces aquí si pulsamos click en este Principled BSDF y conste que para hacer lo que voy a hacer ahora necesitáis tener un Principled Shader seleccionado. Si lo creáis desde aquí, veis que todos estos shaders son como fragmentos que podemos combinar a nuestro gusto para crear el material que queramos, pero el Principled BSDF, este, es el que tiene todos los parámetros ya incluidos y pues nos puede ahorrar mucho tiempo. No tiene tanta personalización como si lo hacemos manualmente uno a uno, pero sí nos ahorra tiempo. Entonces con esto seleccionado vamos a pulsar, y esto es otra ventaja que nos proporciona el Addon Node Wrangler, podemos pulsar Control mayúsculas T, y fijaos qué pasa. Nos está abriendo el explorador de archivos, y vámonos a, pues mirad, aquí, aquí tenemos esto, vamos a seleccionar estos cuatro, estas son las texturas de este objeto, y fijaos que aquí nos va a poner Principled Textures Setup. Lo que va a hacer esto es automáticamente crearnos todos los nodos necesarios para cargar estas texturas y conectarlas al Principled Shader. Esto además va a detectar los nombres que tiene esto, y si corresponden con las configuraciones del Addon Node Wrangler, podemos ir al editor de preferencias, o sea, a las preferencias de usuario, y en el Addon Node Wrangler podemos editar cuáles queremos que sean los nombres que nos detecte como cierto tipo de imagen. Entonces aquí tenemos el color base, el metallic, normales, y rugosidad. Pues vamos aquí a Principled Textures Setup, y veréis que automáticamente nos ha conectado todo y ya está funcionando. Y además los ha nombrado, aquí tenemos el color base, aquí tenemos el metallic, tenemos la rugosidad, y por algún motivo el Normal Map no lo ha recogido. Es posible que no se corresponda con eso. Bueno, pues si nos vamos aquí, buscamos el Node Wrangler, las preferencias de usuario, y veréis que aquí, Edit Tags, vamos a hacer clic, y aquí nos pone cómo tienen que llamarse, o sea, qué extensiones tienen que tener, o qué sufijos tienen que tener esas texturas para que lo detecte. Y aquí es posible que, como ponía Normal Map, quizás no lo haya cogido. Entonces lo que vamos a hacer es cargarlo manualmente. Vamos a coger aquí, lo estoy arrastrando y soltando. ¿Y cómo cargamos un mapa de Normales? Fijaos que ahora sí tenemos las texturas, y parece que está funcionando bastante bien, pero lo que nos falta es tener el relieve. Bueno, pues vamos a coger este Normal Map, pero para conectarlo aquí a la entrada del Principal Shader de Normales, tenemos que convertirlo antes. Vamos a utilizar un vector, Normal Map, y esto, veréis que la salida es amarilla y la entrada es azul. Y este nodo nos convierte eso a esto. Y quizás vayamos a ver aquí algunos problemas, o no va a funcionar del todo bien, y es porque normalmente aquí tenemos que decirle que esto sea de tipo non-color, que queremos que esto funcione como si fuera información matemática. Y ahora podéis ver que ya está funcionando el relieve. Podemos ver aquí donde hay hendiduras, podemos ver cómo funcionan y cómo afectan a nuestro material. Simplemente decir que esto es, pues ya veis, lo podemos hacer manualmente, pero esto básicamente nos lo hace de manera automática. Y aquí, pues esto no está conectado a estas UVs, pero no pasa nada, porque normalmente cuando cargamos una imagen, Blender automáticamente la proyecta en las UVs. Si es una textura procedural, automáticamente la proyecta en las coordenadas generadas. Con lo que solo necesitamos este setup de nodos, de texturas de coordenadas de textura, en el caso de que queramos utilizar una diferente para cada tipo de imagen. Y entonces, con esto, pues ya veis, esto lo podríamos hacer a mano, pero esto es una herramienta que nos ahorra un montón de tiempo. Y podemos irnos aquí de nuevo al mundo, y fijaos, vamos a seleccionar esto, y de nuevo, Control-T, y esto nos crea este setup, que ahora nos permite, por ejemplo, rotar en Z el mundo, y así podríamos ver, pues, cómo afecta los materiales. Girando el mundo, pues, vemos cómo cambian las reflexiones y todo eso, ¿no? Entonces, pues, nos permite ver un poquito, pues, cómo está la escena, y qué aspecto tiene. Ya veis que ahora sí que tenemos los relieves, y todo gracias al Normal Map. De hecho, vamos a verlo, si nos vamos aquí al objeto, podemos aquí modificar la intensidad, vámonos a cero. Fijaos cómo cambia la cosa. Así que esto nos demuestra que efectivamente está funcionando correctamente. Muy bien. Pues nada, repito, si estáis viendo esto de mi página web, podéis descargaros el modelo y las texturas para cargarlos como yo he hecho, para seguir este tutorial, y para experimentar con este modelo y trastear con él, cambiar lo que queráis. Esto, ya sabéis, estas texturas, ahora que lo hemos visto, a cualquiera de ellas, dentro de estas conexiones, podéis aplicarle, pues, nodos, imaginaos, un color, Hue Saturation, y hacer una modificación del aspecto que tiene. Fijaos. Ahora, ya tenemos una versión diferente de este arma. Esto, por supuesto, podemos hacer todo tipo de retoques. Así que nada, espero que con esta pequeña introducción ya sepáis un poquito el funcionamiento de los nodos, que sepáis cargar texturas de diferentes tipos y que sepáis también trabajar con materiales PBR, o más que con materiales, con mapas PBR, ya que en Blender el Principal Shader es un material PBR por defecto. Los parámetros que cambiéis en ese material en el Principal Shader van a ser siempre PBR, pero si lo hacéis manualmente, no necesariamente. Eso es un poco el compromiso que tenemos que tomar entre tener control y tener pues algo que nos restrinja de cierta manera para que siempre parezca realista, mientras que con los nodos que nosotros vamos colocando sueltos y mezclando a nuestra manera, es posible que tengamos resultados completamente irrealistas, pero también nos va a dar mucho más control para conseguir los materiales que realmente queremos. Así que nada, espero que os haya gustado y vamos a continuar con los siguientes vídeos. ¡Gracias!